de los servicios de salud en Oaxaca, pero también de la situación por la que atraviesan los integrantes del sindicato independiente de este organismo. Ya tienen años demandando atención a las demandas planteadas, sin embargo, parece ser que no hay una respuesta satisfactoria y esto los ha llevado precisamente esta semana a reinstalar un plantón frente a las oficinas administrativas de la Secretaría de Salud allá en la calle de JP García. Esto pues lógicamente provoca la suspensión de actividades en este centro. Yo quisiera preguntarles, ya hay disposición por parte de las autoridades, tanto del Secretario de Salud como del Gobernador del Estado, por darle atención a este tema. ¿Ya se ha visto alguna intención por solucionar lo más pronto posible este asunto? No, definitivamente comentaron que ellos no se van a sentar con nosotros. Ellos insisten en que nuestro sindicato es ilegal, pero pues nosotros contamos ya con nuestra toma de nota legalmente este acordada en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Contamos ya con un dictamen en donde la misma Junta Local de Conciliación y Arbitraje nos hace extensivas las condiciones generales de trabajo por las cuales se rige. Obviamente el sindicato mayoritario es este el titular de ese contrato, de esas condiciones generales de trabajo, pero nos corresponden también por ser trabajadores de la Secretaría de Salud o Servicios de Salud en este caso. Este, pero no, ellos dijeron que no porque se escuda el Secretario de Salud y dice, voy a preguntarle al Secretario Mario Félix Constantino a ver si me da permiso de sentarme con el sindicato independiente. O sea, hasta ese grado han llegado pues de pedirle permiso al Secretario General del Sindicato Mayoritario para que se siente con el sindicato independiente. Cuando él es la autoridad y él es el que tiene el mando de los servicios de salud y es el que tiene que solucionar el conflicto. Oye, qué preocupante que el Secretario de Salud tenga que depender de otra persona para poder tomar decisiones y para poderle dar solución a estos temas. ¿Qué va a suceder, Beatriz, si no hay una atención inmediata a este tema? Nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir cerrando las oficinas hasta que el gobernador, porque el Germán Tenorio no quiere asumir la responsabilidad que tiene. Pedimos que Gabino Cue intervenga y le dé orden al Secretario de Salud a que tome cartas en el asunto, porque no puede ser que Germán Tenorio tenga que irle a preguntar a otra persona cómo resolver este problema cuando él es el titular. Entonces, nosotros vamos a seguir luchando, vamos a seguir cerrando oficinas hasta que se nos cumpla lo que estamos pidiendo. Doctor, indudablemente este tipo de acciones se han vuelto recurrentes en Oaxaca, no solamente por parte del Sindicato Independiente, por parte de muchas organizaciones que no han encontrado respuesta a demandas planteadas con anterioridad y a final de cuentas la única opción que les quede salir a las calles, llamar la atención de la opinión pública para poder ser vistos y para que a quienes les corresponde atender los temas lo hagan lo más pronto posible. Aquí sin duda hay una afectación a la ciudadanía también. Sí, desgraciadamente, Juan, pues a los primeros que afectamos es a la gente que necesita, a los trabajadores que laboran en cada una de estas dependencias o de cada una de esas oficinas de los servicios de salud. Nosotros les pedimos disculpas, perdón, por quitarles el tiempo sagrado de su trabajo, pero es necesario, ya que han tenido oídos sordos las autoridades para poder atender este asunto que está en la legalidad, que lo dice la carta, nuestra carta magna, nuestra ley federal del trabajo. Yo creo que lo único que tiene que hacer Germán Tenorio Vasconcelos es tomar una decisión muy seria en de decir, no puedo con el paquete, tengo que dejar los servicios de salud de Guajara. Hace unas semanas, al principio de este mes de, perdón, del pasado mes de enero, se hizo una marcha donde se convocó, donde el CENSA convocó, o sea, la sección 35 convocó a todo el estado a un paro de más de tres, cuatro días, en el cual alquilaron 70 vehículos entre combis, entre suburban y entre camiones de todo el estado, donde bajaron a cuatro mil personas, entre trabajadores, familiares y demás, donde invirtieron más de un millón de pesos. No creo que lo haya invertido la sección 35. Esto lo invirtió Germán Tenorio Vasconcelos, junto con Portillo Mijangos y junto con Correa Arguello, para poder tumbar a Pérez Gavilán y a Rogelio Hernández Cázares. ¿Por qué? Por el recurso económico. Ellos así trabajan. Ellos sí pueden hacer movimientos y movilizaciones con dinero que le pertenece al erario, que le pertenece al pueblo. Y que ese dinero es tan importante para que llegue a los 570 municipios de nuestro estado. Nosotros estamos en un plantón frente a las oficinas de JP García, de los servicios de salud, donde es una secretaría de rateros, donde se ha enriquecido Tito Rangel, no lo digo yo, lo dice la prensa, donde se ha enriquecido Correa Arguello, Rubén Celestino Portillo Mijangos y muchos más. Viene el día de quincena, ¿les esperan su salario a pesar de que se encuentran en ese plantón? Pues esperamos que haya madurez política y no haya represalias. De hecho, estamos preparados también ante una posible represalia de cancelar nuestras quincenas, pero esperamos esa sensibilidad política de parte del titular de los servicios de salud, así como del director de administración, y esperamos que realmente se dé todo el salario en tiempo y forma. Doctor, ¿cómo se mantienen? ¿Cómo superan ustedes los gastos que les genera el mantenerse en este acto de protesta afuera de las oficinas en Juta Pérez? Sí, bueno, primero en los medios, en las redes sociales hablan y que dicen que el dueño del sindicato es Rafael Pérez Gavilán, en otros dicen que Germán Tenorio Vasconcelos es el que nos otorga todas las facilidades y el dinero, que nos apoya algún político como Benjamín Robles Montoya, que nos apoya a Not Villa Viñas, que nos apoya Varela, que nos apoya Jorge Castillo, que no tengo el gusto de conocerlos, la verdad, a estos funcionarios. Nosotros vivimos de nuestro peculio, de nuestro erario, de las cooperaciones que tenemos como sindicalistas, de todo ese recurso que vamos ahorrando para nuestro movimiento de huelga, porque tenemos que estar preparados para estos momentos y desde luego que nosotros tenemos amigos de algunas organizaciones sociales y populares, entre ellos el Frente Popular Revolucionario, son nuestros amigos, estamos con ellos, ellos nos apoyan, nosotros los apoyamos, ellos nos dan abierto la puerta política y no lo vamos a negar, ellos son pueblo y también a ellos les interesa que haya una salud de calidad y calidez. Doctor, nos queda un minuto para terminar este programa, Beatriz, solamente algún llamado, algún exhorto a las autoridades para la atención a ese tema. Claro que sí, nosotros lo único que pedimos es que nos respeten como sindicatos, que tengamos participación dentro de los servicios de salud, como lo explicaba el doctor hace rato, nosotros estamos legalmente reconocidos y nos vamos a mantener, no por unos cuantos, nosotros nos vamos a retirar y vamos a seguir luchando. Pues muchísimas gracias a los tres, a Beatriz Villarreal, a Laura Cerqueda de La Rosa y lógico también al doctor Saúl Ulises Cortés Maldonado por estar con nosotros en este programa Espacio Ciudadano Auditorio, hemos llegado al final del mismo, los invito para que el próximo viernes, 12 horas del día, nos demos cita en esta frecuencia, vamos a tener otro asunto también importante, el tema del alza al pasaje, sin duda esto le interesa a usted, por eso lo invito para que nos veamos el viernes, 12 horas del día, Canal 143 de Cable, a nombre de todos los que participan en el programa, muchísimas gracias, este programa lógicamente no sería posible sin la conducción, sin la dirección de nuestra productora Lisbeth Rojas, muchísimas gracias. Pues doctor, ha sido. Gracias. 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 Gracias.